A plena luz, este es el momento en que secuestran a dos jóvenes en Cancún, ambos comerciantes que se negaron a pagar el derecho de piso. Hombres armados lo sacaron de su casa. Desde ayer no se sabe nada, absolutamente nada de ellos. El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, pidió a la población aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.